bueno amigos buenas tardes soy gaby light y hoy les prepararé una deliciosa gelatina de fresas light espero y sea de su agrado aquí tienen los ingredientes es es medio litro de agua y un litro lo que tenemos acá son tres sobres de gelatina ya preparada light es un sobre de sabor naranja y dos de fresa y también tengo las fresas que es lo importante ya están lavadas y desinfectadas a continuación les diré los pasos a seguir bueno amigos entonces pondremos un medio litro de agua en esta cazolita a que se caliente y ya una vez caliente el agua de medio litro le apagamos vaciamos la gelatina sabor naranja la mezclamos una vez que esté mezclada la mitad de esta gelatina que sería un cuarto ya preparada la vamos a vaciar en ese molde que nada más tiene un poquitito de aceite para que no se pegue la mitad la metemos al congelador a que se refrigere ya una vez que está aguadita casi casi dura vamos a ponerle las fresas bueno amigos ya que colocamos las fresas las vamos a llevar al congelador a que se enfríe y quede firme para posteriormente ponerle encima la otra capa del medio litro de gelatina que hicimos de sabor naranja entonces a continuación seguimos muy bien amigos ahora si le pondremos la naranja la otra parte de la gelatina nuevamente la llevamos al congelador a que quede muy firme para posterior poner la de fresa que es la última capa que le debemos de agregar muy bien amigos aquí tenemos el mismo procedimiento que hice con el litro de la de fresa recuerden que lleva dos paquetes de gelatina de al litro por un litro de agua entonces igual ya la preparé igual que la de naranja y ahora la vamos a vaciar esto ya está sólido vean y vamos a vaciar poco a poquito y vamos a vaciar poco a poquito ok amigos bueno amigos aquí les muestro la gelatina una vez terminada yo soy Gaby Light espero y les haya gustado suscríbanse a mi canal por favor y muy buenas tardes gracias